Música Que digan de mi lo que quieran, nada me importa Si al fin y al cabo aquel, que habla mal de uno Es porque hipócritamente se acerca la gente fingiendo amistad Y al no poder conseguirlo, se inventa mil cosas y comienza a hablar Mentiras na' ma, mentiras na' ma Por eso es que con ese cuento nadie a mi me viene, yo sé analizar Por eso es que con ese cuento nadie a mi me viene, yo sé analizar Este juicio ha comenzado, lo siento querido hermano Con mentiras como las tuyas, no vas para ningún lado Te digo Tengo que el sida no va conmigo, tú no eres mi amigo Con amigos como tú, bendito, no necesito enemigos Tengo que el sida no va conmigo, tú no eres mi amigo Siempre te pasas hablando, miles de cosas inventando Tengo que el sida no va conmigo, tú no eres mi amigo Dicen que la malla inca, cogiéndola por la punta Tengo que el sida no va conmigo, tú no eres mi amigo Pero más inca una lengua larga, cuando con otra se junta Tengo que el sida no va conmigo, tú no eres mi amigo Tengo que el sida no va conmigo, tú no eres mi amigo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Le llaman mister lingüí Aléjate mi socio, tú no eres mi amigo Hablador, engañador, paquetero Tú no eres mi amigo Sigue tu rumbo, te digo Tú no eres mi amigo Tú eres pie de mi camino Tú no eres mi amigo Te conozco bacalao Tú no eres mi amigo Aunque vengas disfrazado Tú no eres mi amigo Oye, tú no crees que está bueno ya de tanta Tú no eres mi amigo Tengo que el sida no va conmigo Tú no eres mi amigo Tú no eres mi amigo Maldanzón, paquetero Hablador, pide embustero Que congresía no va conmigo Tú no eres mi amigo Ají, guau, guau, como pica Mortifica tu radio Venta internacional Que congresía no va conmigo Tú no eres mi amigo Por delante sonrisita Y por la espalda Pura navajita Que congresía no va conmigo Tú no eres mi amigo 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 Tú no eres mi amigo